El día jueves fue precisamente cuando en medio de un mall, de un centro comercial, una niña de 14 años, acompañada de su madre, fallece después de un tiroteo. Una situación confusa, compleja, en Los Ángeles, California, hace seis meses, que Valentina vivía precisamente en Estados Unidos. Y lo cierto es que ayer se iban a revelar las imágenes de las cámaras de seguridad que lleva cada una de las policías en su uniforme al momento de una acción policial. Y también los llamados al 911 para ver si correspondía o no el protocolo, que finalmente termina con la vida de Valentina después de este tiroteo. Francesco Garcela. Sí, tenemos información audiovisual interesante que podemos pasar a comentar junto a ustedes. Y además también que la persona que está involucrada en este hecho, el policía que disparó justamente esta bala, que finalmente termina dando muerte a Valentina, queda en una situación que se aclara, porque al principio había habido una suerte de controversia a propósito del sueldo, de la plata. ¿Qué pasa? Que como hay una investigación por parte de la policía a propósito de este hecho, primero, después se puede pasar a una judicial, él queda suspendido y allá le llaman, al menos en la policía de Los Ángeles, una licencia de suspensión por investigación pagada. Y ese último concepto generaba dudas porque al principio se había dicho que en el fondo había quedado suspendido como una suerte de castigo cuando todavía no había habido ninguna investigación. Pero este policía, y es parte también de ciertos videos que se dieron a conocer, es uno de los que llega al lugar con la orden o sabiendo que hay un tipo tremendamente peligroso en el interior de este mall. Por lo mismo, él abre la cajuela de su auto y saca un arma de alto calibre, probablemente con la capacidad, yo no sé de armas, pero evidentemente por el rifle tenía la capacidad de atravesar paredes, ese tipo de armamento. Pero pasemos a revisar primero videos que tenemos con respecto, bueno, esa es la parte ya final. Y si se fijan, ahí está, ahí está, se alcanzaba a ver. Y hay un video que justamente es parte de la cámara que lleva acá este policía, donde se puede ver cómo él carga el arma, cómo la prepara. Es todo muy técnico seguramente, pero de todas maneras para uno que no está familiarizado con este tipo de imágenes parecía muy cinematográfico. Pero bueno, aquí tenemos imágenes de esta persona que llega. ¿Pero qué les parece si lo pensamos a ver desde el principio? Equipo de dirección, por favor, si es posible mostrar correlativamente las imágenes para que entendamos qué fue lo que sucedió. Ahí está entrando, ese es el hombre. Exacto, 24 años. Que ingresa a este mall con su bicicleta. Y de manera errática. Claro, mira, está absolutamente errático su paso. Sí, inmediatamente se le describe como una persona errática, de movimientos cansinos. Mira esa parte. Eso también es muy raro, bota la bicicleta, no está con mascarilla, está con lente oscuro, dubitativo. Y esta se supone, ojo, esta es la misma información que empieza a llegar a la policía inmediatamente, porque se empieza a enviar información a la policía. O sea, los llamábamos al 911, es más de uno, digamos. Exacto. Porque, ay, espérate, y arriba iba a tirar la bicicleta hacia el piso inferior. Y ahí pasa a llevar a una dependiente, justamente. Pero se sabe si es que estaba curado, si es que estaba drogado. No, no hay información con respecto al tema todavía. Y ahí toma, mira, ahí toma la cadena, ¿no? Ese es el candado de bicicleta con el cual llega ya la alerta más de precaución, digamos, a la policía, que se supone se dirige al lugar porque hay una persona con justamente, con este tipo de herramienta, con capacidad de afectar a la gente. Y con ese candado, él, según la investigación y lo que se ha podido dilucidar, le pega a una mujer y amenaza a otra. Porque con la bicicleta, si ustedes se fijaron, también tomó una actitud amenazante en su minuto. Y es lo que vamos a ver a continuación, entiendo, ¿no? Exactamente. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, le pegó y la botó! ¡Le pegó! Y fíjense, la gente también, las reacciones aquí son... Los humanos, evidentemente, reaccionamos todos de manera muy distinta. Hay algunos que no se asustan. Mira, ahí hay una persona que corre. Claro. Otros que mirarán perplejo. Claro, nadie sabía cómo iba a terminar esta historia. Mira el que se sube ahora, también, como que empieza a mirar hacia atrás, como tratando de querer arrancar. ¿Te das cuenta? Claro, claro, claro. Esta persona trata de avanzar y él la sigue. Ay, por favor. Él no se alcanza a ver en la imagen. Viene la imagen porque está tapada, evidentemente, pero él sale corriendo detrás de esta persona que termina cayendo y ahora se aleja. Y nada, es evidentemente una situación muy especial, ¿no? Que no llega inmediatamente la seguridad privada del local, también. Claro, porque también hay guardia, como en todos los recintos comerciales. Los recintos comerciales tampoco se acercaron. Y ahí fue cuando empiezas a llamar, entonces, dependientes de este centro comercial, vendedores y personas, llaman por teléfono al 911, ¿no? Efectivamente. Revisemos al 911. Yo entiendo, por lo que he podido leer hasta esta hora de la mañana, es que fueron varias llamadas al principio. Yo creo que en Estados Unidos probablemente esta cosa funciona mucho más rápido que acá también. Pero que llamaron primero por un personaje sospechoso y después ya con este personaje sospechoso amenazante. Que está agrediendo. Por eso, fíjense, fíjense ahora. Tenemos el audio del 911, ya. Vamos a escuchar eso ahora. Evacuate el building, a todos. Evacuate el building. ¿Cuál es la emergencia? I had a hospital customer in my store attacking my store. Attacking customers. Okay, ma'am, what, is it a male or a female? Ma'am, he's breaking things, he's breaking things. Ma'am, ma'am, hello, I need you to listen to me so I can send some help. Is it a male or a female? Male. What's the name of your store? Burlington. Where in the store is he? Tell your customers, evacuate. Ma'am, ma'am, I need you to answer my question so we can send the police. Okay. He's inside on the second floor. On the second floor. Okay. Is he black, white, Hispanic, or Asian? He's Hispanic. What color clothing is he wearing? He's wearing a white, white cap. Hold it all, hold it all. Colorful jacket, he's walking around the store looking for people. Okay, is it, does he have... I had a back of the building. Okay, ma'am, ma'am. Hey! Ma'am, I need you to only answer the question so that way we can get an officer out there. What color pants is he wearing? A jean. Okay, does he have any weapons? Evacuate! Huh? Does he have any weapons? Get out! He's using his bike... He's using one of those bike locks. To hit people? Evacuate, get out! Okay, ma'am, he's using a bike lock to hit people? Yeah. Oh, yeah. No knives or guns, correct? No, no, no. Términos y orden a la policía. Oye, a mí me... Pero te dice, sin cuchillos. Sin cuchillos. Sin cuchillos. No, pero mira, el punto es el siguiente, porque las imágenes también que se han dado a conocer y según los relatos, llegan policías primero, imagino yo, tendrán que ver con policías que estaban cerca del sector, pero hay uno, hay un último, que entiendo es la persona que termina provocando la muerte de Valentina que llega más preparado, digamos, para enfrentar esta situación. Oye, a mí me llama la atención. Con el arma distinta, con la actitud distinta. A mí me llama la atención, porque claro, todo este relato que ayer lo hicimos en seco, por así decirlo, como en el fondo con lo que sabíamos, tiene tanto cuerpo cuando ves las imágenes, cuando escuchas el audio, cuando puedes identificar cómo era el hombre, lo que estaba haciendo, cómo amedrentaba a la gente. La llamada también me llama mucho la atención toda la cantidad de detalles que pide la telefonista para poder enviar a una policía, sea asiático, ya anda con pantalón de qué color, gorra. Uno imagina que soy en emergencia un tipo que está amedrentando a gente en un mall y está rompiendo todo, como importa si es asiático o no. O sea, que para identificarlo. Es para que te tranquilices y para que te mantengas el contacto. De alguna forma, la operadora tiene que mantener el contacto contigo. Pero digo, necesito que me responda a todas estas preguntas, dice ella, para poder enviar a la policía. No, lo que pasa es que la policía ya estaba en camino. Yo me acuerdo que ya estaba. No, 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 la policía ya estaba en camino. Como funciona en Estados Unidos y en Canadá también, que es prácticamente el mismo sistema, es que todo ese rato es para mantenerte a ti en línea, pero la ambulancia, bombero o carabinero, policía, ya fue enviada. Entonces, lo que ellos van haciendo es llenando estas fichas mientras, para que cuando llegue la policía al lugar, identifique absolutamente e inmediatamente a la persona. Además, no está esperando. No está esperando así como que, dígame cómo está vestido para mandarlo. Y aparte que en un país multiracial, evidentemente tienes que saber de cuáles son sus características, si es una persona afroamericana, si es asiática, si es hispana. Pero sigamos escuchando. A ver. Sí, estoy llamando porque mi madre está en Black Burlington en la victoria de Lower Canyon y no tenía una oportunidad de hablar con ella, pero me dijo que están escondiendo detrás de la puerta porque es un hombre. No estoy segura si tiene una arma, pero creo que está haciendo un hilo dentro de la puerta y estaba llamando en caso de que no hay nadie que haya llamado. De todas maneras, aquí hay una cultura como de reacción, quiero explicarme, distinta a la nuestra. ¿En qué sentido? Si en un mall chileno una persona empezara con una actitud vacilante y hacer destrozos, evidentemente actuaría primero la seguridad privada y probablemente el dueño de la tienda o quien sea que esté ahí, el supervisor, le pediría a la gente que se aleje de esta persona. ¿Verdad? Incluso quizás trataría de interferir. Acá vemos una persona que evidentemente está muy preocupada de lo que está ocurriendo y probablemente también porque Estados Unidos y también en centros comerciales tienen una historia lamentable de violencia, de hechos que terminan muy mal, mucho peor que acá porque acá últimamente también hemos visto una seguidilla de asalto y problemas en los malls importantes, pero todavía, y eso es bueno, pero hay que esperar que no siga avanzando, nunca ha tenido demasiada relación con terceros, en cambio en Estados Unidos sí, probablemente por eso inmediatamente esa señal de evacuación y mucha, mucha preocupación. Yo les quería dar ah, tenemos más momentos del, del, espérame, que me están dando acá una instrucción, ¿tenemos más videos? Vamos con un tercer video a propósito de lo que ocurrió en este mall el día jueves y que terminó lamentablemente con una joven de 14 años chilena fallecida. Ya, esto es lo que yo les contaba un poco, hay un minuto incluso antes que esta persona, esta cámara, digamos, para que se entienda bien, está atrás de los otros policías y en un cierto minuto toma el protagonismo y toma el protagonismo porque entiendo según lo que leí que es justamente el policía que llega mejor preparado para enfrentar la emergencia. Uf, pero claro, es que ahí... Mejor preparado porque tiene el armamento para repeler una situación de emergencia. Aunque todos tengan armas de servicio, él cuenta con... Y lo que no se ve es que el tipo está golpeando en el piso a la mujer con la cadena. Sí, pues si le dice... La está golpeando. Que está nublada la imagen precisamente por los... Lo que pasa es que ahí es lo que leíamos de los audios de la transcripción de los audios. Claro, es la niña que atiende, que llama y que dice finalmente hay un hombre, está corriendo, está amedrentando a la gente, está amenazándola y ella misma si se dan cuenta es que empieza a gritarle a los clientes evacúen, evacúen, corran. Esas eran las instrucciones. O sea, tenía que... A lo que voy, es que claramente estábamos hablando de una situación súper complicada en ese minuto. O sea, por supuesto. Es más, le dice, ¿dónde está? Está en un segundo piso, le dice primero. En un minuto, no sé si ella misma u otro llamado, dice, está agarrando la puerta. Pero lo evidente es que el tipo hay que controlarlo, o sea, un tipo que estaba golpeando a mujeres, a dientes siniestras sin ningún control y que estaba provocando que estaba generando destrozos. Pero yo no puedo dejar de preguntarme si esa tremenda arma es proporcionada a ese tipo había que retenerlo, no nos confundamos. está súper claro que ese tipo había que retenerlo, que hay que ocupar un arma, pero perdóname, es un armamento como de guerra, porque no se nos ríe que estamos hablando de este caso, no porque este tipo estaba generando esto, sino porque en el intento de retenerlo, terminan generando más balas que matan a una esterna de 14 años. ¿Cuántos tiros fueron además? Yo tengo algunos datos. No fueron un tiro. Ahí se escucharon, yo escuché tres, tres, ¿verdad? Oye, es que eso también es importante, porque a la hora de medir fuerzas o algo así, claro, o sea, ¿cuántos miembros de la policía estaban presentes? Una tremenda arma como esa, y claro, si fue más de un tiro, bueno, la probabilidad de que hubiese herido alguien más era altísima. Yo creo que lo que dice Francesco tiene un sentido, este es un país donde están acostumbrados lamentablemente, a pesar de que es un continente enorme, pero los hechos son los hechos, es decir, personas que agarran un arma y empiezan a disparar hacia diestra y siniestra, pero sí hay que decir, hasta los colegios, los hospitales, y yo creo que es muy importante señalar cifras, fíjense ustedes que después de la muerte de George Floyd, que es el caso más emblemático que se conoce hace un año y medio, ¿no es cierto?, de este hombre afroamericano que muere por producto de que un policía lo aplasta, lo aplasta durante varios minutos, lo asesinó a un policía, por lo cual este policía está con 22 años de presidio, ¿no es cierto?, pero fíjense ustedes que después de la muerte de George Floyd, 1.646 personas muertas en manos de la policía, en los últimos 15 años, 139 policías han sido arrestados por asesinato u homicidio involuntario, aquí tenemos también una policía que tiene excesos, que reacciona demasiado rápido frente a lo que hablábamos ayer, que era, no me acuerdo cuál era el concepto que se usaba, como la, aquello que es como la sorpresa, es decir, si tú sales, por ejemplo, te acuerdas lo que decía la chilena con la que tuvimos contacto, si te detiene un policía en la carretera, tú tienes que tener rápido, o sea, tienes que sacar rápidamente las manos, porque si vas a hacer un intento de buscar, por decir, los documentos, alguna actitud sospechosa, exactamente, puede ser visto como actitud sospechosa, pum, y te pueden disparar. Y te agrego unos datos, la policía de Los Ángeles, según lo que he podido leer y prensa nacional trae los datos hoy día, es de las que más personas asesinan, comillas, durante el año, una treinta, ha sido cerca de una treintena, perdón, me equivoqué con el dato, es una treintena de personas en los últimos años, cada año, más o menos treinta, terminan siendo, las terminan disparando, llegan con, en el fondo, procedimientos en los cuales la policía termina disparando, y cerca de un tercio de esas personas año a año muere. Ahora, no estamos diciendo que son todos inocentes como el caso de Valentina, son personas que están en un procedimiento, pero de todas maneras es mucha la cantidad de personas muertas y personas disparadas en procedimientos de la policía. Imaginemos si eso ocurriera en Chile, porque ojo que esto no es un mall exactamente, esto es como si fuera una especie de tienda, departamento que se llama, o sea, una marca de retail específico tiene su tienda, y usted va a piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, eso es, no es el mall donde están todas las tiendas, no es el caso, pero da lo mismo, lo que quiero decir con esto es que si esto ocurre en Chile, se imaginan ustedes un hombre empieza a amenazar con una, no sé, con este fierro para... Era una cadena, era una cadena para bicicleta, para bicicleta. Yo te digo una cosa, llega Carabineros de Chile y le dispara y mata a una niña, o sea, yo te digo, esto acá en Chile es un escándalo, es una situación pero absolutamente inaceptable, y por lo tanto también creo que tienen mucha manga ancha los policías en Estados Unidos, o sea, aquí hay mucho abuso también. Ahora, pero igual hay que ver la investigación, porque si el policía evalúa y tiene testigos de que esta persona podía haber terminado matando a esta otra con el candado... Sí, pero tú no puedes ponerte a disparar así, ta, 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 pues, o sea... No sé, es que depende de los protocolos que tengan ellos, eso es lo que se tiene que investigar. Pero la pregunta es, es que claro, yo entiendo lo que dices tú y también entiendo lo que dice Francisco es que hay que condenar al tipo, pero yo me pregunto si no es un arma de guerra como esa tremenda cuestión... Sí, sí, de todas maneras... Esa arma de guerra es la que puede romper una pared donde estaba la chile Pero por eso, disparale las piernas, o sea, inmovilízalo, pero ¿cómo vas a empezar a matar? Yo les digo, esto en Chile, y lo saben los carabineros, lo saben los policías de investigaciones, los protocolos son súper complejos, es más, si ellos se pasan a llevar la violencia necesaria y se convierte en violencia innecesaria, terminan condenados Pero uno de cada 100 policías investigados por casos como este termina condenados ¿Dónde? En Estados Unidos Y además, y hay otro tema ahí también, ojo que el un poquito menos del 30% de los casos de personas asesinadas terminan siendo o hispanas o negras Exacto, de las afroamericanas Son porcentajes de la población bastante menores, de hecho las afroamericanas es solamente un 13% en Estados Unidos Y 27% de ellos mueren como consecuencia de la policía Tenemos más ¿Qué dice la policía? Información que entrega Justamente la policía tiene una declaración que entregó oficial A ver El suspect fue struck by gunfire y tomado en custodia Los paramedicos de los Los Angeles de los departamentos respondieron y determinaron el suspect desecido en el escenario No se acuerdan a los policías una 14-year-old estaba en la rueda detrás de una pared detrás del suspect y fuera de la vista de la policía Ella estaba en la área de la muda con su madre cuando los policías encontré el suspect y el crimen ocurrió Durante una procura de suscriptores y víctimas los policías encontaron la chica y descubrieron que había sido struck por el fuego y que fue determinada de cerrarse en el crimen En esta fase preliminaria de la investigación es creer que la víctima fue struck por una de las ruedas tiradas por un oficero del suspect Bueno, hay una primera como un intento de responsabilizarse están diciendo que claro en primera instancia sería una bala policial la que mató a la niña dice el tema de discusión insisto yo creo que es bien impactante la imagen le ponemos contexto y todo lo demás pero estamos hablando de esto porque murió una chilena de 14 años que estaba en un probador tratando de ocultarse de un tipo que está dejando el despelote dentro de un centro comercial mall o lo que sea llega la policía con armamento a mi entender desproporcionado para contener un tipo que había que contener y que no tenía armas que tira varios disparos pero no es una pistola no, pero es una cadena donde está golpeando a gente la estaba ocupando como arma que no es una cadena es un candado de bicicleta pero en un juicio en Chile si tú tienes un policía que dispara a una persona que tiene una cadena te digo al tiro que no está perdido el policía pero eso es de Estados Unidos estoy de acuerdo estoy tratando de llevarlo a nuestra realidad para que se entienda porque nosotros vemos esto claro tenemos claro que esto ocurre en otra latitud pero es que de verdad siento que acá no podemos perder de vista que la policía en Estados Unidos tiene excesivas atribuciones sí, pero por otro lado fíjense lo que dice el jefe de policía se investiga quien dispara no sabía que había una persona en los probadores pero ¿cómo? en una tienda de departamento de no sé cuántos pisos ¿cuáles son las probabilidades de que tengas clientes escondidos? o sea son muchas las probabilidades o no o pensaban que todo el mundo iba a correr o sea no, no, si tienes razón pero probablemente lo que quiere decir un segundo si las probabilidades de que pudiese acerir a alguien eran muchas no, de todas maneras ¿qué haces tú? tú te tiras al piso te escondes donde puedas o no probablemente lo que quiere decir es que si hubiesen sabido que había una persona quizás no se dispara por supuesto lógico si yo no digo que haya una intención pero insisto me parece que es un poquito lo que decías tú desproporcionado y lo cierto es que hoy Valentina no está ahora es un tipo grande eso es vaya para la suma ¿qué te diría un policía? ¿cómo lo contenemos? ¿qué te diría un policía?